La historia comienza con el protagonista, exhausto, enfrentándose a un imponente gobolc negro de gran tamaño. Mientras lucha, se cuestiona por qué Dios le otorgó esa habilidad. Seguido de un flashback, presenciamos a la chica que, activando su habilidad de exploración, avisa de que un jabalí se acerca con gran ferocidad. En ese momento, el protagonista estira su arco y dispara una flecha que alcanza al jabalí. Sus compañeros lo alaban por sus habilidades como cazador, a lo que él agradece, comentando que se alegra de haber sido útil a pesar de no tener habilidad aún. Uno de los chicos presentes le expresa su deseo de que se una al gremio, pero la chica niega, argumentando que él se unirá al puesto de vigilancia de su padre. Mac, nuestro protagonista, agradece las invitaciones, pero les dice que piensa decidir después de haber obtenido su habilidad. Esa elección se dará en la ceremonia de adultez que se celebrará ese mismo día. En ese momento, se nos explica que en este mundo, al llegar a la edad adulta, todos reciben una habilidad de Dios. Estas pueden ser desde habilidades que aumentan la destreza con la espada, la capacidad de curación, hasta habilidades para la cocina. Ahora, existen una amplia variedad. Sin embargo, también existen aquellos que tienen la desventaja de no poseer ninguna habilidad. Después de esa explicación, le preguntan a Mac qué tipo de habilidad desea tener. Sin dudarlo, él responde que desea una habilidad útil para la ciudad. El chico a su lado sugiere que debería enfocarse más en su propio beneficio. Ante esto, la chica agrega que es bueno tener a alguien como Mac sin codicia en sus ojos, y con una sonrisa le dice que es igual que sus padres. Esta mención hace que Mac recuerde un poco a sus padres, quienes gozaban de su total admiración. Eran guerreros fuertes que competían el uno con el otro, incluso dentro del grupo de los vigilantes de la ciudad. Además, eran personas geniales y amables. Pero la despedida fue repentina. Un hombre lagarto, el más grande que jamás hubieran visto, llegó con un ejército y atacó la ciudad. Los padres de nuestro protagonista, a costa de sus vidas, protegieron a Mac y a la ciudad. Después de ese terrible evento, los habitantes de la ciudad apoyaron a nuestro protagonista para que pudiera vivir en la ciudad que sus padres habían vivido. ¿Por qué no se habían defendido con tanto sacrificio? Inspirado por el valor de sus padres, nuestro protagonista deseaba seguir sus pasos y proteger la ciudad. Conmovida por las palabras emotivas de nuestro héroe, la chica le aseguró que sería bienvenido, incluso si carecía de habilidades especiales. Por otro lado, Mac se daba cuenta de que realmente estaba convirtiéndose en un adulto. Con sus sueños haciéndose realidad y la esperanza en su corazón, se encaminó al templo para celebrar la ceremonia. Sin embargo, nadie hubiera imaginado que las cosas tomarían un giro desfavorable. Con sorpresa, el sacerdote le reveló que la habilidad que había recibido era señuelo. Al escuchar esto, Mac quedó completamente desconcertado. La habilidad de señuelo atraía constantemente monstruos de su entorno desde el momento en que la adquiría. Esta habilidad estaba en la lista de las más desventajosas, ya que atraía a demonios y monstruos que ponían en peligro la vida de quien la poseía. Al recibir la noticia, Mac se sintió abrumado y con inquietud, por lo que se acercó al sacerdote buscando orientación. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? Preguntó con ansiedad. Sin embargo, las palabras del sacerdote resonaron con solemnidad, era una cuestión de destino, y debía aceptarlo, aunque eso implicara enfrentar adversidades. Esta revelación golpeó a Mac como una sentencia de muerte. Al abandonar el templo, rodeado por susurros en el aire, se vio perdido, preguntándose qué camino seguir. Fue entonces cuando notó la actividad frenética frente a él, sus posesiones estaban siendo cargadas en una carreta. Al indagar sobre qué hacían con sus pertenencias, le informaron que todo estaba siendo empacado para ser llevado a una cabaña oculta en lo más profundo del bosque. Recordaron que solía refugiarse allí cuando él iba de casa, y que él conocía su paradero. Mac intenta protestar cuando, de repente, una voz lo llama. El anciano de la ciudad le informa que, al parecer, ha sido dotado con la habilidad de señuelo. Debería ser consciente de que estará atrayendo monstruos constantemente. Incluso en este preciso momento, podría estar sucediendo. Hay monstruos allá afuera buscándolo, y vendrán uno tras otro a la ciudad. El anciano continúa hablando y le explica que es doloroso obligarlo a que se marche, pero dadas las circunstancias, no se puede hacer nada. Por otro lado, el protagonista se pregunta internamente qué es lo que le están haciendo. El anciano insiste en que está tratando de proteger a la ciudad, por lo que tiene que entender sus motivos. Después de decir eso, las personas a su alrededor comienzan a injuriarlo y a gritarle que se marche, diciendo que es una desgracia, una plaga. Además, le preguntan cómo asumiría la responsabilidad si algún monstruo aparece detrás de él en la ciudad. Ese es el destino de quien posee la habilidad de señuelo. Esas fueron las palabras de uno de sus compañeros. El otro solo pudo asentir, aunque con pesar, a la idea. Incluso la chica que hasta ahora lo había halagado por su personalidad y le había brindado palabras positivas, en este momento se encontraba pasmada y sin emitir ninguna palabra de apoyo. Esto rompió el corazón de Mac. Mientras salía de la ciudad, se cuestionaba. No entendía cómo habían terminado las cosas de esta manera. Solo había querido obtener fuerza para poder protegerlos a todos, como lo hicieron sus padres, y devolverles el favor que habían hecho por él. Mientras arrastraba la carreta y las lágrimas caían de sus ojos, se preguntaba si ese era su destino y por qué Dios le había otorgado esa habilidad. No sabía qué hacer. Fue en ese momento cuando un kobold negro apareció detrás de él, retomando la escena donde iniciamos. El kobold, sin perder tiempo, atacó y Mac logró escapar a tiempo, pero la carreta quedó destrozada. Mientras corría, Mac se cuestionaba qué debía hacer, consciente de que ese tipo de monstruo no solía aparecer cerca de la ciudad, lo que indicaba que su habilidad estaba activada. Mientras se preguntaba qué hacer, consideraba la idea de que si perdía la vida en ese lugar, el siguiente destino de los kobolds sería la ciudad. A pesar de lo ocurrido, esa era la ciudad por la cual su padre y su madre se habían sacrificado, por lo que él debía alejarse de allí. Mientras tensaba su arco para lanzar una flecha, se repetía a sí mismo que simplemente no podía morir allí. A pesar de tener miedo, usaría esa extraña habilidad para hacer algo al respecto. Con esa certeza, se adentró en lo profundo del bosque, tratando de alejar a esos monstruos de la ciudad. Pocos instantes después de haber corrido un buen trecho y atravesado el bosque, Mac se encuentra frente a la cabaña de casa. Había logrado alejarse lo suficiente. En ese momento, un kobold lo alcanza con un golpe que atraviesa su arco y le provoca una herida en el hombro. A pesar del dolor, siente que ha llegado lo bastante lejos. Esperaba haber sido útil y al menos haber alejado esos monstruos de la ciudad. Sin embargo, se resigna ante el destino que parece acecharlo. De repente, la voz de su madre resuena en su cabeza, pidiéndole que viva. Al escucharla, agarra su espada. Aunque piensa que lo mejor para la ciudad sería que lo eliminasen allí mismo, y aunque duda de tener suerte en el futuro, aún así desea vivir. Con estas palabras, embiste a uno de los kobolds, recordándose a sí mismo que puede parecer egoísta, pero que le debe la vida a sus padres, quienes arriesgaron la suya para protegerlo, siendo ese su último deseo. Mientras se defiende ferozmente de los monstruos, Max se dice a sí mismo que no permitirá que el sacrificio de sus padres sea en vano. Está decidido a superar la situación actual cueste lo que cueste, eliminando uno a uno a los kobolds y soportando los golpes que le propinan. Herido, exhausto y apenas de pie, grita desde lo más profundo de su ser que no morirá en ese lugar. Bien dicho, resuena una voz femenina. Acto seguido, un ataque mágico cae ante él, acabando con las criaturas que lo rodeaban. Mientras el polvo se disipaba, una figura se vislumbraba en medio de él. Al observar con detenimiento, Max se dio cuenta de que era una chica que, con una amplia sonrisa, se ofreció a ayudarlo. Max, levantándose, le preguntó qué hacía allí. En ese instante, fueron interrumpidos por un kobold que se abalanzó desde la espalda de Max. Él logró esquivar el ataque, mientras se preguntaba qué hacer, consciente de que debía actuar rápidamente para evitar que lastimaran a la chica. Max instó a la joven a escapar del lugar. Por otro lado, la chica concentró lo que parecía ser energía a su alrededor y eliminó al kobold al instante con un poderoso ataque. Luego, se aseguró de que Max estuviera bien. Max dedujo que ella acababa de emplear magia. En ese momento, fueron nuevamente interrumpidos por tres de las bestias que se lanzaron de inmediato a atacar a Max. La chica los eliminó a los tres al instante con otro poderoso ataque. Sin embargo, uno de esos ataques cayó muy cerca de Max, lo que provocó una explosión que lo lanzó y lo lastimó aún más. Minutos más tarde, Max recobra el conocimiento con el rostro de la chica disculpándose y llamándolo Oni-chan. Le pregunta si está bien. Al darse cuenta de que estaba recostado en su regazo, intenta incorporarse y siente dolor por sus heridas y se queja. El dolor lo hace recuperar la lucidez y de inmediato le pregunta a la chica sobre el paradero de los monstruos. Con una amplia sonrisa, ella le asegura que no hay de qué preocuparse, ya que los ha derrotado a todos, señalando los restos de estos. Para Max, resulta surrealista ver cómo la chica ha vencido a todos los kobolds, monstruos conocidos por su fuerza. Se cuestiona cómo alguien tan joven puede ser tan hábil. Sucede que en ese mundo existían personas con habilidades especiales llamadas magos. Sin embargo, para ser considerado un mago, se requería poseer una habilidad única. Ella parecía tan joven, pero si tenía esas habilidades, significaba que era mayor que él. Le preguntó si acaso ella era una maga. Cuando le respondió que no usaba magia, él le preguntó cómo había hecho lo anterior. Ella se levantó y le dijo que no percibía malas intenciones en él, por lo que le mostraría. Luego, le preguntó si podían moverse un poco más y lo ayudó a ponerse de pie. En ese momento, él le preguntó qué le pasaba tan repentinamente. Ella le contestó que era algo especial para él y que le mostraría quién realmente era. Se alejó un poco de él y en ese instante una explosión de luz envolvió su cuerpo, formando un gran pilar. La luz era tan visible y deslumbrante que no se necesitaba ser mago para percibir ese poder. Mientras él entrecerraba los ojos debido a la sorprendente luz, la chica le preguntó qué opinaba. Fue en ese momento cuando Mac vio la figura que se cernía frente a él. Una figura enorme e imponente. Sus ojos, si no lo estaban engañando, estaban vislumbrando un gran dragón. El protagonista, sorprendido, le dijo que ella era como una de esas bestias sagradas de los cuentos de hadas. La denominación a ella le resultó curiosa y él explicó que cuando era pequeño había leído que los dragones eran bestias legendarias que aparecían en historias, mitos y folclore. Se dice que un monstruo que habla el lenguaje humano y tiene un gran poder, como un dragón, es una bestia sagrada. Después de escuchar eso, ella deshizo su transformación de dragón. Acercándose, le dijo que en lugar de llamarla dragón o bestia sagrada, simplemente podía llamarla Loa. El protagonista comprendió que ese era su nombre y también se presentó. Dicho esto, él le dijo que lo mejor sería para ella alejarse lo más rápido posible. Ella le preguntó cuál era la razón por la que él le decía eso y él respondió que se debía a su habilidad especial, señuelo, que había recibido durante su ceremonia. Debido a esta habilidad, constantemente atraería monstruos a su alrededor. Por lo tanto, si ella pasaba mucho tiempo cerca de él, podría ser atacada por muchos monstruos y resultar herida. Al escuchar esto, ella se enfadó y le preguntó si estaba sugiriendo que ella, un dragón, podría ser herida por monstruos como los que ya había derrotado. Él le responde que no estaba tratando de decir eso, sino que ella en realidad lo había salvado y no quería seguir causándole problemas. Ella le dice que en realidad él no está entendiendo nada y le explica que ya había sido atraída por su voz y no quería irse. Mac le pregunta a qué se refiere con atraída por su voz. Ella le explica que hace un momento él estaba determinado a vivir. Esas palabras resonaron con ella a través de la habilidad que él poseía y eso la llevó hasta ese lugar. Me pregunta si acaso entendía lo que le estaba diciendo. El prota se disculpa argumentando que pensó que su habilidad señuelo solo atraía a los monstruos. Ella le dice que no se puede evitar, pero quiere aclararle algo. En primer lugar, la habilidad que él llama señuelo, los dragones la llaman llamador. Esto deja al prota confundido, y ella continúa hablando, sugiriendo que tal vez esa habilidad también atraía a otras bestias. Mac se cuestiona si la habilidad es buena o mala, a lo que ella responde que depende de la perspectiva con la que se mire. Le explica que su habilidad le permite invocar a una bestia distante con su voz o sus pensamientos, una capacidad importante que facilita la conexión entre humanos y bestias. Esta revelación resulta intrigante para a Mac, quien comenta que parece sacado de un cuento de hadas. La chica menciona que lo escuchó desde su ciudad natal, Seiryu, lo que confirma su autenticidad. Ante esta información, el prota se pregunta por qué la habilidad de llamada está vinculada constantemente con los monstruos. La chica explica que al haber escuchado su voz y pensamientos desde lejos, es posible que otros monstruos también pudieran escucharlos. Cegaramente interpretaron de la misma manera que ella al recibir su llamado. Mac recuerda que los Kobold habían reaccionado cuando él pensó en alejarse de la ciudad, por lo que no hay duda al respecto. Su habilidad transmitía sus pensamientos a las bestias, lo cual le causa cierta vergüenza al pensar en ello de esa manera. Después de aclarar esto, a Mac le surge otra duda. ¿Las personas que habían recibido su habilidad también habían recibido ayuda como él? Y si era así, ¿por qué las personas con la habilidad de señuelo no duraban mucho? Loa le dice que, según lo que le habían contado sus padres, las personas con la habilidad de llamador eran de corazón oscuro y solo pensaban en querer esto o aquello, por lo que era su culpa que terminaran así, pues solo tenían odio en su corazón. Los dragones no ayudan a personas nubladas de mente como esas. Mac lo entiende y ella le dice que, en cuanto a él, había sido diferente, ya que en ese sentido él había demostrado lo contrario. Ella le explica que sintió su deseo de vivir y aprovechar la vida al máximo y que esa fue la razón por la que ella quiso ayudarlo. Tomándole la mano, le dice que él es alguien con buenos sentimientos y un corazón puro, algo raro de encontrar hoy en día. Mac piensa que siempre había querido devolver algo a la gente de la ciudad, pero su habilidad solo traía miseria. Se había rendido a la idea de alejarse y fallecer solo, pero ahora veía las cosas de manera diferente. Mac pregunta si podrá ayudar a los demás y ella responde con una sonrisa que sí podría hacerlo. Él reacciona acariciando su cabeza y agradeciéndole. Después de eso, se puso de pie a pesar de las heridas. Mac, con la mayor formalidad que pudo tener en ese momento, le dijo a Loa que sabía que acababan de conocerse, pero le preguntaba si estaría dispuesta a prestarle su poder. Ante esta petición, Loa se alegró y se lanzó a abrazarlo, diciéndole que se lo dejara a ella, ya que ella cuidaría muy bien de él. Mac le iba a agradecer, pero en ese momento sintió sus heridas por el abrazo de Loa y se quejó. Ella se disculpó y le dijo que lo mejor sería descansar por ahora. Mac, en ese momento, le dijo que la cabaña que ahora era su casa estaba cerca. Entonces, se acordó de que había perdido todo su equipaje. Y así fue como empezó su nueva vida con Loa. Al otro día, en la casa, Mac se estaba despertando cuando la puerta se abrió estrepitosamente. Y alguien entró anunciando que, ahora que estaba allí, él estaría a salvo. Era una chica que, deslumbrantemente, anunciaba que, desde ese mismo momento, él estaría bajo su cuidado. Por otro lado, Mac se quedó pasmado ante la presencia de esa extraña y preguntándose quién rayos era. Con una risita, ella responde que se lo mostrará. En ese momento, una luz se emite por todo el lugar y la chica se transforma en un fénix. La chica se presenta como fiana, diciendo que ha escuchado el llamado de su maestro y por eso ha venido desde el otro lado del mar para estar allí. Mac se siente curioso y sorprendido de que ella haya cruzado el mar en una sola noche. Se pregunta hasta dónde pueden llegar sus habilidades. Por otro lado, la chica está un poco molesta porque él no ha reaccionado como esperaba. Pensaba que estaría más sorprendido y nervioso ante la situación. Lo que ella no sabe es que Mac no está sorprendido porque tuvo una situación similar el día anterior. Ignorando esto y observando la condición del protagonista, ella comenta que él ha tenido una noche tranquila, por lo que se puede deducir que ha resuelto su problema. Él la siente y, en ese instante, una voz llama, o ni chan, desde debajo de las sábanas. Tanto fiana como nuestro protagonista se sorprenden al ver surgir a Loa de entre las sábanas. Ella pregunta con quién está hablando nuestro protagonista. Fiana, con voz elevada, insinúa que él ha tenido una noche agradable. Él, desconcertado, le pregunta a Loa qué hace allí, ya que se suponía que debía estar en otra habitación. Sin embargo, Loa parece más interesada en la pluma. Al ver a Fiana, Loa deduce inmediatamente que es un Fénix. Fiana se pregunta cómo lo supo y pronto reconoce la identidad de Loa. A partir de ahí, ambas muestran una rivalidad repentina, dejando a nuestro protagonista confundido sobre la relación que tienen. Le explican que los dragones y los Fénix no se llevan bien debido a una antigua guerra por la supremacía de los cielos. A pesar de los gritos de nuestro protagonista pidiendo que paren, ambas entran en conflicto, destruyendo una de las paredes de la casa. Instantes después de que nuestro protagonista hubiera reparado la pared como pudo, regañó a las chicas por lo sucedido, ya que estuvo a punto de quedarse sin casa de nuevo. Después de que esas dos se disculparan, Mac le dijo a Fiana que, según lo que ella dijo, estaba allí para ayudarlo. También le preguntó por qué lo estaba llamando maestro y le ofreció simplemente llamarlo por su nombre. Ella negó argumentando que cuando un Fénix responde a un llamador que ha pedido ayuda, ese Fénix debía servirle, por lo que no podía simplemente dirigirse a él con esa falta de respeto. Él le dijo que no era para tanto, a lo que ella negó puesto que había sentido el fuerte deseo de vivir emanando de él y por eso estaba ahí. Agregó que ella estaba ahí para ayudarlo y sería ella quien lo protegiera. O eso era lo que ella pensaba, puesto que había alguien más interfiriendo. Ante esto, el protagonista comentó que dada su habilidad, no creía que fuera capaz de sobrevivir por su cuenta y sin la ayuda de una bestia divina. Por lo tanto, aunque pudiera sonar egoísta, le gustaría que pudieran convivir juntos. Entonces, les preguntó a las chicas qué tan difícil podría ser eso. Loa respondió que ella no era tan cabezadura como los otros dragones, por lo que podría soportarlo. Fiana respondió que si se echaba para atrás ahora, sería como aceptar la derrota contra ese pequeño dragón, por lo que se apuntaba. Ante esta respuesta positiva, Maga agarró sus manos y les agradeció. Después anunció que ya era hora de desayunar. Mientras comían, nuestro protagonista analizaba la situación. Tenía comida para dos días más, pero él tenía que pensar en el futuro. Les dijo que tenían que buscar comida pronto y anunció que se marcharían en busca de comida y agua después de desayunar. Momentos después, los chicos emprendieron el pequeño viaje. Avanzaban un poco lento ya que nuestro protagonista, a pesar de que ellas se ofrecían a llevar la carreta, él lo negaba, puesto que ellas iban a pelear si se encontraban con un monstruo y él no quería ponerles más trabajo. Por lo menos, él tenía que encargarse de la carreta por su cuenta. Ante esto, Fiana le dijo que sus heridas no se habían sanado, además ellas están ahí para él. Ante estas palabras, Maga coloca su mano en la cabeza de Fiana, lo que la hace sonrojarse. Él le dice que no tiene que preocuparse por eso. Loa comenta que si él dice que está bien así, entonces hay que dejarlo. Después de ese momento, Fiana plantea una pregunta, ¿por qué está viviendo en un lugar así, en el bosque en medio de la nada, en lugar de vivir en el pueblo? Ante esta cuestión, Maga les pone al tanto de lo que le ha sucedido. Ellas se sorprenden al escuchar que lo habían echado y se enojan. Nuestro protagonista ríe un poco, a lo que Fiana le dice que eso no tiene nada de gracia y se ofrece a ir hasta el pueblo para golpear a quienes lo echaron. Maga se alegra de que ella se enoje por él, pero le dice que no es necesario, ya que entiende el motivo por el que lo hicieron. Dejando eso de lado, Maga señala hacia un lago de belleza inigualable, dejando a las chicas maravilladas con la vista. Les propone que recolecten agua y que aprovechen la abundancia de plantas silvestres comestibles en los alrededores, además de intentar pescar algo. Loa, emocionada, se lanza al agua sin pensarlo dos veces, lo que provoca el disgusto de Fiana, quien considera que no es momento para juegos. Sin embargo, Loa, haciendo caso omiso a las protestas de Fiana, la invita a unirse a ella en el agua. Fiana le recuerda que, como Fénix, si se moja tardará un tiempo en recuperar sus llamas. Ignorando sus palabras, Loa le lanza agua mientras ríe a carcajadas. Fiana, ahora enojada, entra al agua en busca de venganza. Momento después, Maga intenta decirle algo a Fiana, pero al voltear la mirada hacia ella, se sonroja al ver su hermosa figura curvilínea resaltada por las ropas mojadas. Fiana, por su parte, exprime el agua de su ropa y comenta con incredulidad que no puede creer que terminó dejándose convencer por Loa. Agrega que siente que no está siendo útil a su maestro. Es entonces cuando nota que Maga la está mirando, por lo que le pregunta si hay algún problema. Él desvía la mirada y le advierte sobre la condición de su ropa. Ella, se percata de algo, se acerca a él preguntándole por qué su reacción y si acaso la encuentra atractiva. Le dice que si él quiere, puede seguir mirando. Mag, desconcertado ante los avances de Fiana, no sabe cómo reaccionar. Por otro lado, Loa está a punto de estallar. Enojada, le pregunta a Mag si él no piensa lo mismo de ella y si no la ve atractiva. Su reacción sorprende tanto a Fiana como a Mag. Loa, alterada, amenaza con mostrarse al natural para que él la vea, a lo que Fiana responde que no se quedará atrás, iniciando así una competencia que incomoda a Mag. Mag. Después de un rato, los chicos han recolectado agua, plantas medicinales y comestibles, y pescado, por lo que ya es hora de volver a casa. Las chicas celebran, ya que al llegar a casa se darán un gran festín. Sin embargo, es en ese momento cuando Fiana se percata de algo. Ante su reacción, Mag le pregunta qué pasa. Ella le dice que no baje la guardia, ya que algo se está acercando. Mag, inquieto, pregunta si acaso se trataba de demonios, recordando que el día anterior también habían aparecido. Loa, decidida, da un paso al frente, dispuesta a luchar. Sin embargo, Fiana le pide que se quede cerca de Mag y lo proteja. Argumenta que han trabajado duro para conseguir esos recursos y no pueden arriesgarse a que todo se estropee. Es entonces cuando, desde detrás de unos árboles, emerge una figura enorme. Mag la identifica inmediatamente como un ogro comehombre, un troll. Había aparecido en ese lugar en medio de la nada, lo que le hace pensar que esto era obra de su habilidad. Fiana, sin perder tiempo y envolviendo sus brazos con un remolino de llamas, se lanza a atacar al monstruo, declarando que no permitirá que su maestro sea lastimado. La sorpresa se refleja en su rostro cuando el fuego que envuelve su puño se disipa. Mag, comprendiendo que esto había sucedido porque ella había estado en el agua hace un momento, toma su espada. Fiana está a merced del ataque del ogro y Mag sabe que no puede llegar a tiempo. Sin embargo, en ese instante, Fiana se transforma en un fénix, desplegando sus enormes alas. Formando una ráfaga de viento y fuego, se eleva en el aire. Luego lanza varias bolas de fuego que acaban con la existencia del ogro. Derrota al ogro en un parpadeo después de transformarse, dejando a Mag asombrado con su poder. Mag elogia a Fiana por su impresionante actuación. Sin embargo, en ese momento, Loa advierte que no es tiempo para elogios, ya que se encuentran rodeados por varios ogros más. Ante esta situación, los chicos se defienden mientras huyen del lugar. A pesar de ser atacados por numerosos monstruos en el camino a casa, logran proteger las provisiones gracias a los esfuerzos de Loa y Fiana. Llegan a casa agotados, lo que deja claro que antes de poder organizar sus vidas, tendrán que hacer algo al respecto, ya que no pueden seguir haciendo estos agotadores viajes todo el tiempo. Mag comienza a pensar en cómo manejar esta situación. Es en ese momento cuando Loa propone una idea. Le pregunta a Mag si ella podría encargarse de los monstruos en el lugar. Él le pregunta si podría eliminar a todos los monstruos en el área. Ella responde que no puede deshacerse de todos, pero sí puede hacerlo hasta cierto punto. Agrega que para lograrlo solo tendría que volar cerca de la montaña. Al escuchar esto, Fiana interpreta que, en resumen, Loa planea reclamar ese lugar como su territorio. Fiana le pregunta si está segura de eso, ya que si un dragón proclama una ubicación como su territorio, éste se queda allí toda su vida. Esta información sorprende a Magui, alterado, le dice que no tiene que hacerlo y que ellos pensarán en otra forma de solucionar el problema. Loa asegura que no hay problema, ya que los dragones deben establecer su territorio en algún momento. Además, este lugar le favorece, ya que se ha sentido mejor desde que llegó. Fiana aclara que establecer un territorio no significa que no pueda ir a otros lugares, por lo que no ve razón para no hacerlo. Además, planea vivir en esa casa con su Oni-chan, por lo que no ve inconveniente en hacerlo de esta manera. Levantándose de su asiento, le dice a Mag que ahora que tiene su territorio, él debe tratarla como una adulta en toda regla. Fiana comienza a reír, diciendo que eso no sería posible teniendo en cuenta su figura. Este comentario desencadena un conflicto entre ambas y Mag interviene diciendo que es hora de almorzar. Instantes después, las chicas disfrutan de la comida. Loa hace preguntas sobre si los humanos siempre comen delicias como esas. Mag responde afirmativamente y pregunta qué han estado comiendo durante todo este tiempo. Ambas responden que han estado comiendo las carnes de lo que cazaban. Mag reflexiona sobre su situación actual. Aunque tienen agua, los vegetales que recolectaron eventualmente se acabarán. Por eso, propone la idea de hacer un huerto. Aunque ahora mismo tienen verduras, estas finalmente se acabarán. Tendrían que hacer esos viajes agotadores y pasar por todas esas dificultades nuevamente. Un huerto reduciría estos riesgos y sería muy conveniente tener uno cerca de casa. Las chicas se ofrecen a ayudarlo, lo que llena de alegría a Mag, ya que siempre había querido tener un huerto. Loa le pregunta si sabe cómo construirlo, a lo que él asiente, explicando que una vez ayudó a alguien cuyo huerto quedó arruinado, por lo que tiene ciertos conocimientos sobre el tema. Fiana plantea el problema del agua para el huerto. Mag responde que necesitan agua no solo para el huerto, sino también para su vida diaria. Se pregunta si podrían construir un acueducto o un pozo. Fiana le dice que eso sería imposible. Fiana le aconseja a Mag que no se preocupe demasiado. Tienen mucho tiempo y, a partir de ahora, él puede vivir su vida como quiera. Juntos, pueden trabajar sin prisa pero sin pausa. Mag asiente, aceptando este consejo. Más tarde, después de despedirse de Lea, Mag le dijo a Fiana que comenzarían a arar el campo. Mientras Mag caminaba hacia la montaña, Fiana lo detuvo y, después de formar un remolino de fuego, invocó una espada y se la ofreció a él, argumentando que estaría mucho tiempo en la montaña y parecía que ese día podría haber muchos peligros. Cuando Mag tomó la espada, se formó un remolino alrededor de sus pies. Fiana le explicó que la espada estaba imbuida con su poder y, aunque no le permitiría volar, le permitiría moverse como si estuviera volando. Estaba segura de que le sería de ayuda. Mag le agradeció y le preguntó si estaba segura de estar con él, ya que él no había hecho nada por ella. Fiana le respondió que, aunque él no fuera muy fuerte y eso fuera peligroso, él había intentado ayudarla con el ogro y eso era más que suficiente razón para servirle. Justo en ese momento, Loa regresa, habiendo tenido un mal presentimiento. Los encuentra interactuando y estrechando su relación, lo que la hace enojarse y exclamar que es injusto. En su enojo, lanza ráfagas de rayos alrededor de ellos. Mag, intentando huir, toma la mano de Fiana y, al intentar saltar, se eleva ligeramente en el cielo mientras la sostiene. Los chicos se dirigen a la montaña, mientras Mag reflexiona sobre su dependencia de ellas y los problemas que tendría sin su ayuda. Considera que tiene que buscar la manera de serles útil. Al día siguiente, Mag se levanta con el mismo pensamiento. Tiene la intención de hacer el desayuno para cuando las chicas se despierten. Fue en ese momento, cuando al rodear la casa en busca de uno de los cántaros de agua, se topa con una visión sorprendente, un pozo. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Dale like, si te gustó el video y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.